muestra a ver a ver mira si hay un mojito o no a ver yo miro me están confundiendo con Rigo estos manes que chamba que yo fuera Rigo ay María donde yo fuera Rigo no estarían por aquí en este vaya a entrevistar la señora si lo mira si lo siguen a pagar yo le voy a los apartamentos si lo siguen a pagar ¿quién ganó hoy? yo me los gané pero para que los jueves para que los jueves para que los jueves me los paga porque me los paga para quedarse yo te lo voy a comprar yo te lo voy a comprar esto tiene el pelo largo lo único es que habla muy parecido es muy grosero ese muchacho usted es un poquito más joven yo es más joven ese señor está en el país 36 años y es muy grosero es muy grosero ese muchacho yo estoy empezando a montar bicicleta llevo llevo acá llevo un año en el ciclismo pero por ejemplo yo vengo de la ceja pero no es capaz de regresarme tengo que esperar el bus para arriba para la ceja a bus porque Rigo si viene hasta acá y Sebastián ese estuvo ahorita en una en los olímpicos y le eran unos diplomas eso es muy grosero para hacer un juego para ir a la ceja es un juego para Rigo por eso está tan viejo Rigo Rigo se imagina Rigo acá tomándolo ese ya va hasta el parquear Lora se voló al inmediato tampoco se voló mucho pero en la subida me le pegaba la moto aquí con el primo aquí con el primo y acá hay un ciclista importante de acá cada uno que me gana la plata de fácil 20.000 20.000 ah pero usted fue el que los perdió ah usted fue el que perdió la plata ah ese no viene para vos pero ese muchacho estrenado por acá yo lo he visto a Rigoberto él dice que ha venido por acá a Bejorral y se ha cruzado de a Bejorral a Sonson él ha hecho eso pero porque ese señor le rinde mucho a ver si para pelear con los monstruos allá en Europa va le mandemos el barrigo ahora a Rigo vean eso lo bueno es para usted eso si soy más joven no tan viejo como usted está viejito bueno para que puede maricar